Yo creo. Perfecto. Pues, en primer lugar, buenos días o buenas tardes, según el uso horario. Ya creo que me conocéis, para los que no, soy Pablo Lombardo, responsable del programa de máster en dirección de recursos humanos en EU de Business School. Y hoy tenemos la oportunidad de introducir el tema de la reforma laboral que desde hace aproximadamente año y medio ha venido siendo una constante barra, incipiente, barra, amenaza, barra, transformación, barra, hasta que se convierte en una realidad a finales del año pasado. Y que fue ratificada en días pasados por el Congreso de los Diputados del Reino de España. Una reforma laboral, cuando atiende a una legislación tan sensible y tan compleja, pone a todos los que estamos involucrados, directo o indirectamente, en el tema de, bueno, ¿y quién sabe de esto en este momento? Y entonces, por fortuna, quienes nos dedicamos a la formación en el área de recursos humanos, siempre tenemos una memoria extraordinaria para buscar quién fue nuestra alumna, barra alumno, luego amiga, amigo, que tendría y estaría en la circunstancia de saber un poco sobre esto y hacerlo. Y yo he tenido el privilegio de ser profesor de Cristina Robleño García. Cristina llegó a nuestro Máster de Recursos Humanos siendo una experta en administración de personal. Cuando digo administración de personal, digo que se dedicaba a la parte dura de la gestión administrativa en términos de contratos, nóminas, etc. Y ella llega allí con una formación y una idea. Y su idea es expandir su horizonte. No quiere renunciar a lo que ella ha sido profesionalmente, sino que sencillamente dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y lo bueno de tener en un aula a un profesional como Cristina es que sirve como piedra de toque para aquellas cuestiones que uno expone, Cristina, de una manera muy poética, de las estampas contra la cruda realidad y por qué ella vive la cruda realidad. En la actualidad se desempeña en el grupo VITAS como directora del área de administración de personal. Ya nos explicará que no es lo que creemos porque el grupo VITAS está haciendo dentro del sector privado de salud en España una apuesta muy fuerte en un país donde van de la mano la salud pública y la salud privada porque no son enemigos. Por el contrario, trabajan con una sinergia extraordinaria y sobre todo porque España es un país que tiene un sistema sanitario público extraordinario y excelente, pero que es imposible literalmente de mantener en su totalidad porque los costes que tiene son mayores que cualquiera de las contribuciones que hacemos los contribuyentes. y las ayudas que el Estado pueda tener. Entonces el concurso de la salud privada pues ha representado en los últimos años una oportunidad y el grupo VITAS pues está en ello. Y además a Cristina la invitan no solamente a subirse al carro, sino que le ponen una serie de retos porque el grupo VITAS no quiere seguir siendo lo que ha sido, sino que quiere ser distinto y mejor. Y entonces, bueno, Cristina ha sido formadora en nuestra escuela y en los últimos tiempos la he tenido que dejar un poquito. ¿Por qué me ha pedido? Dice, estoy en un proyecto de cambio muy importante, dame. Pero cuando llegó lo de la reforma laboral, dije, no, esta vez voy a apostar por ella y le voy a quitar una hora y media de su tiempo precioso, que no es una hora y media, pero un poco más. Cris, estamos escuchándote. Os vamos a dejar que tú desarrolles el tema. Yo estaré aquí siguiéndote y después lo que haremos, las preguntas podéis irlas poniendo por el chat para los que estáis presentes. Y sobre todo no tengáis temor. Viváis en España o no viváis en España. Reformas laborales hay en todas partes. Y más o menos todas van por el mismo camino. Ok, entonces, pues nada. Gracias mil. Gracias, Avitas, por darte la venia de que tuvieras la oportunidad de estar con nosotros. Y bueno, pues nada. Estamos atentos. Muchas gracias, Paolo. Muchas gracias a todos los que nos estáis viendo. Es una pena que tenga que ser virtual. Pero bueno, tiempo de cambios. Voy a compartir pantalla y voy a ver con vosotros la presentación que hemos preparado. A ver, dame un segundo. Vale, bueno. Pues como os comentaba Paolo, vamos a analizar el impacto de la reforma laboral. Nos hemos centrado principalmente en el impacto de las contrataciones. O sea, ya os adelanto que a pesar de que esto se vende a bombo y platillo, vais a ver que a lo mejor los cambios no son para tanto. O eso es la sensación que tengo cuando lo comento con mis amigos, con la gente del trabajo. Parece ser que a lo mejor los medios de comunicación se han excedido en esto. Pero bueno, sea como fuere, y no voy a entrar en tema de política, sí que he querido poner esta foto porque creo que refleja, a pesar de ser un tema bastante árido, que espero que los que hayáis comido os hayáis tomado el café o si no lo estáis tomando, bueno, pues creo que esta imagen refleja un poco la situación que llevamos unos meses viviendo quienes trabajamos o quienes nos movemos en el área de administración de personales, relaciones laborales o área de personas, recursos humanos. Bueno, sabéis que esta reforma se ha aprobado por los pelos. Hubo ahí un voto que ya os digo, no voy a entrar en política, pero bueno, esto es así y finalmente esta reforma se lleva a cabo. Y bueno, pues yo he querido aprovechar o quiero aprovechar esta horita, ya no para repasar artículo 33 del estatuto o de la nueva ley, sino un poco más para que os quedéis con las nociones básicas de una forma más coloquial, como yo digo, culturía general, y que sepáis, pues bueno, los principales cambios. Sí que es verdad que os dejo el link donde estaba publicado el BOE, os dejo también la página del SEP, el Servicio de Empleo Público Estatal Español, donde podéis consultar con detalle todos los contratos, incluido el modelo oficial que deben de firmar los empleados. Pero para no expandirnos demasiado, y ya os digo, y sobre todo porque para mí lo verdaderamente interesante de este ratito es que cuando os vayáis a tomar un café con alguien o lo comentéis con vuestros familiares en el trabajo y demás, pues bueno, sepáis traducir qué es lo que quiere decir el legislador. Bueno, el principal cambio o el espíritu que le ha querido dar el legislador aprobando esta reforma laboral es la presunción de la contratación indefinida, o sea, invertimos. Ya por defecto se entiende que todos los contratos, que a la hora de contratar a un empleado la contratación tiene que ser indefinida. ¿Cómo nos impacta esto? Pues ahora más que nunca vamos a tener que justificar la temporalidad en caso de necesitar un contrato temporal. Y ya la normativa, la jurisprudencia nos venía dando pistas sobre ello. Como muestra de esto es la sentencia, que tampoco os la voy a leer, pero que sí que os he dejado el enlace del Poder Judicial donde podéis consultarlo, donde ya en diciembre del 2020 nos decía que no tenía cabida un contrato de obra y servicio para aquellas empresas en las que su actividad principal estaba basada precisamente en contratar sus contratas o en dar esa prestación de servicios. Y ahí ya determinados sectores como la construcción o el telemarketing, contact center, que se dedican a dar servicios a otros clientes, a externalizar parte de esos servicios, se encontraban con… ¿Y ahora qué hacemos? Porque si bien es cierto que el Tribunal Supremo tumbaba o derogaba, intentaba eliminar los contratos de obra y servicio, no teníamos una herramienta o no teníamos otro tipo de contrato, de contratación que pudiera solventar la situación o las necesidades que tienen las empresas de estos sectores. Veréis más adelante que la reforma laboral sí solventa y sí da herramientas de flexibilidad a las empresas y creo que en eso ha sido bastante acertada la reforma. Pero bueno, por el momento hasta aquí nos olvidamos o decimos adiós a los contratos de obra y servicio. Bien, ¿qué pasará con aquellos contratos que estaban vigentes o la gente que ya estaba contratada con este tipo de contrato antes del 31 de diciembre? Bueno, pues muy sencillo. O sea, se sigue manteniendo con la legislación anterior, es decir, duración máxima de tres años ampliable a cuatro por convenio colectivo, pero es verdad que a partir de ahora en adelante este contrato queda derogado. El siguiente contrato, y yo creo que es el más popular o el que más conocemos a la hora de los contratos temporales, es el contrato por circunstancias de la producción o el llamado coloquialmente el contrato eventual. Es verdad que desde mi punto de vista no hay un gran cambio porque ahora según vayamos avanzando veréis que había cosas que ya estábamos haciendo, pero sí que es verdad que la reforma laboral viene a endurecerlo. Este contrato podemos decir que se divide en dos subtipos o dos subcontratos, principalmente dependiendo de si la eventualidad es ocasional o imprevisible o si es ocasional y previsible. ¿Qué significa esto? Pues tan sencillo como tratar de ajustar la necesidad o la demanda de la producción al número de empleados o al número de puestos de trabajo. Si nos vamos a la página del SEPE, lo que os vais a encontrar tal cual es esto, en el que nos dice que a partir del Real Decreto 32 de Ley 2021, la duración máxima de este contrato es de seis meses, esto no es nuevo, ya nuestro estatuto nos marcaba esta duración. Sí que nos marca el matiz de que los contratos, igual que en el caso de la derogación de los contratos de obra y servicio, los celebrados anterior al 31 de diciembre, al 30 de diciembre del 2021, se regirán por la normativa anterior. Los celebrados entre el 31 de diciembre y el 30 de marzo tendrán una duración máxima debido a esta disposición transitoria de seis meses y, en adelante, a partir del 31 de marzo, los contratos se regirán por la Ley 32-2021, o sea, la reforma laboral. Sí que es verdad que la reforma laboral incide o pone en foco, y cito literal, en el contrato deberá constar con precisión y claridad la causa o circunstancia que lo justifique y, además, entre otros extremos, la duración y el trabajo a desarrollar. Y esto es muy importante y tampoco es nuevo. A la hora de utilizar este contrato sí que tenemos que justificar muy bien el objeto del contrato. ¿Qué es el objeto del contrato? El motivo por el que estamos contratando a un empleado de forma temporal y no indefinida. ¿Y esto qué implica? Esto implica que yo no puedo dar a firmar el contrato a mi empleado de cualquier forma. Tengo que hacer hincapié precisamente en la causa o la circunstancia que lo justifica. Si no lo justificamos bien, la reforma trae consigo que no hay prueba en contra. Por lo tanto, no vamos a poder defendernos o no vamos a poder argumentar de que verdaderamente se trata de un puesto o de una situación temporal. Automáticamente esos contratos pasarán a ser temporales. Y, como digo, esto no es nuevo, esto ya venía pasando. O sea, quien se mueva en este área, quien no ha vivido una inspección de trabajo, le han revisado los objetos del contrato y si no estaban bien redactados, pues transformación de contratos a indefinido. Y, bueno, pues no tiene más cambio. La indemnización sigue siendo la de 12 días por año trabajado. Y sí que es verdad que se mantiene también la ampliación a la duración máxima de un año según el convenio sectorial, con una única prórroga. Os he querido dejar aquí, si veíais los tres subcontratos, os he querido dejar aquí algunos ejemplos, porque es verdad que a mí me pasa. O sea, cuando te pones a leer la ley y dices, bueno, parece que lo he entendido, pero cuando luego eso lo tienes que trasladar al día a día, ¿esto era previsible? ¿esto no era previsible? ¿era ocasional? ¿era estacional? Bueno, voy a intentar desolventar esas dudas. Igualmente, como siempre, si después en el futuro necesitaréis contactar conmigo, por supuesto, sin ningún problema. Bueno, pues nos dice, por circunstancias ocasionales e imprevisibles. Claramente, esto quiere decir imprevistos. ¿Qué puede ser un imprevisto? Pues, por ejemplo, sector servicios, sector bancario. Si yo en mi sector, en mi banco, mediante aplicación móvil, doy la información de movimientos bancarios, o pueden realizar transferencias, pueden realizar el abono de la domiciliación de los recibos, demás, y de repente se me cae esa aplicación, tengo una caída de la red, lógicamente no me puedo quedar sin dar esa parte de servicio, tendré que aumentar los recursos, tendré que contratar más gente de forma presencial en mis oficinas. Pues, esa situación tendría cabida dentro del contrato temporal, sin olvidarnos que lo tenemos que justificar. Por ejemplo, en la hostelería, pues, si yo de repente tengo un exceso de reservas debido a algún imprevisto, o como os pongo aquí, excesivos retrasos en la entrega de producto de los proveedores, y tengo que sacar adelante una cena en un día concreto, y debido a estos retrasos necesito más personal del que tenía previsto, pues, también tiene cabida este tipo de contrato. O en el caso de la construcción, pues, si tengo un desprendimiento de materiales o derrumbe, lógicamente me puedo adaptar o puedo utilizar este contrato, siempre y cuando con una duración máxima de seis meses. ¿Esto significa que tengo que hacer sí o sí el contrato directamente por duración de seis meses? No. O sea, lo puedes hacer por tres y ampliar otros tres. Lo puedes hacer por cinco meses y veintinueve días y ampliar después un día más, siempre y cuando no superemos la duración máxima y una prórroga. Para mí, que la reforma laboral aclare y ampare la cobertura de las vacaciones, entendiendo como circunstancias de la producción por oscilaciones de la demanda las vacaciones, creo que es un punto que alivia muchísimo a las empresas. Ya había quedado claro que los contratos de interinidad, los de sustitución, no servían para cubrir vacaciones, pero en noviembre del 2020 había habido una sentencia del Tribunal Supremo en el que dejaban entredicho o prácticamente también dejaban sin utilidad los contratos eventuales para la cobertura de vacaciones. Incluso en algunas comunidades o en algunas provincias la inspección de trabajo de oficio estaba revisando cómo se estaban realizando esas coberturas de vacaciones. Bien, pues para mí esto, vamos, para mí, creo que para todas las empresas es una buena noticia que quede claro la utilización del contrato eventual para la cobertura de vacaciones y también respetando la duración máxima de seis meses. Importantísimo, no vale hacer el contrato y poner como objeto de contrato, o sea, que la redacción del objeto de contrato sea cobertura de vacaciones. Siempre, siempre vamos a tener que detallar a qué empleados estoy cubriendo, en qué fechas estoy sustituyendo. Si no, recordar, será un contrato en fraude de ley, no estaremos justificando esa temporalidad y por defecto la normativa entiende que todas las contrataciones han de ser indefinidas. Y como última casuística dentro del contrato, por circunstancias de la producción, pues están las circunstancias ocasionales y previsibles, aún siendo estacionales. Y bueno, creo que estos son los casos más claros, las situaciones más claras que se nos pueden dar, pues por ejemplo, las empresas consultoras que tengan que dar soporte telefónico a la declaración de la renta, claramente es un pico de producción en el que vas a necesitar contratar para dar el soporte específico para la declaración de la renta o en el caso del retail y las campañas de rebajas. Importante, siempre y cuando tenga una duración menor a 90 días al año, no consecutivos por trabajador. El siguiente contrato, y sí que es verdad que no ha tenido una modificación sustancial, es el contrato de interinidad, el contrato de sustitución. Para mí lo más llamativo o quizás lo más ventajoso es que antes teníamos la duda de si podíamos coincidir al sustituto con la persona que iba a ser sustituida. La ley se pronuncia en esto y aclara que efectivamente podrá iniciarse hasta 15 días antes de que se produzca la ausencia de la persona. Que es importante a la hora de celebrar un contrato de interinidad, que la ausencia que vayamos a cubrir o al trabajador que vayamos a cubrir tenga derecho a reserva del puesto de trabajo. Es decir, que si la persona decide volver a la empresa vaya a mantener su puesto de trabajo en las mismas condiciones antes de que se hubiera marchado. Nos permite también dar contratación a tiempo parcial, a la hora de cubrir las reducciones de jornada por guarda legal. Es verdad, pues ya os digo que esto no es algo que se haya modificado, pero sí que es algo que se ha esclarecido y que se ha detallado más cuáles son esas situaciones. Seguimos manteniendo la parte de los procesos de selección hasta que se hace la cobertura de esa vacante o una promoción interna. Y recalco, como en el caso de los contratos eventuales, la necesidad o la importancia de identificar al trabajador sustituido y la causa de sustitución. Si no, si por mucho que legalmente esté correcto y estemos cubriendo una excedencia por cuidado de menores que tiene reserva de puesto de trabajo, si no lo redactamos bien o no le damos la forma correcta en el contrato, estará en fraude de ley y la inspección no lo podrá transformar a indefinido. Cuando acaba un contrato temporal, cuando se extingue la relación laboral, en el momento en el que se reincorpora el trabajador sustituido o en el momento en el que se acaba la reserva de puesto de trabajo. Hay convenios que dan la posibilidad de una excedencia voluntaria, una suspensión de contrato de forma voluntaria, en torno a tres años, y únicamente reservan el puesto de trabajo en el primer año. Pues en el momento que se acaba la reserva de puesto de trabajo, es en ese momento en el que tenemos que finalizar la relación contratual con un contrato temporal interino, pues no tendría cabida este tipo de contrato de sustitución. Y bueno, una vez transcurrido los tres meses del proceso de selección. Vamos a pasar al contrato indefinido, y para mí este es el gran protagonista de la reforma. Este contrato ha pasado de ser el gran desconocido, salvo para aquellas empresas en las que su actividad ya era de forma intermitente. Por ejemplo, creo que todos tenemos en la cabeza las empresas temporeras, quienes recogen las fresas. Pues está claro que es en un periodo determinado, o incluso los colegios, el periodo lectivo está claramente calendarizado y está claro cuándo vamos a necesitar a los empleados. El principal cambio que trae la mejora, perdón, la reforma, es afinar la definición de qué se entiende por un contrato fijo discontinuo. Y nos dice, y cito textual, el contrato fijo discontinuo es un contrato laboral indefinido que tiene la particularidad de que el trabajo se desarrolla de forma intermitente, es decir, los empleados no trabajan todo el año. La necesidad de la empresa de tener trabajadores sí que es permanente, pero solo para una temporada concreta. Y esto es lo importante. Trabajos realizados de carácter estacional o vinculados a actividades productivas de temporada o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza, pero que siendo de prestación intermitente tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Este párrafo es el que da cabida a los contratos fijos discontinuos a todas las empresas que se encuentren en la necesidad de utilizarlo, independientemente de la temporalidad o no de su actividad. Además, se autoriza a las empresas de trabajo temporal, a las CTTs, a hacer contratos fijos discontinuos con sus empleados con el fin de cederlos a empresas usuarias. ¿Qué más nos ha traído la reforma en relación a este contrato y que por ello hace que sea el gran protagonista y el que a partir de ahora ya no podemos tener aparcado con un contrato que sabemos que existe pero no lo hemos visto? Estoy segura de que a partir de ahora lo vamos a ver. Al igual de que estoy segura en cuanto a los contratos temporales que tendremos que esperar también a que vaya habiendo jurisprudencia, vaya habiendo actuación de las inspecciones para ir viendo exactamente la interpretación que los organismos o que el legislador ha dado a la reforma laboral. En este caso, ¿qué es lo importante? Lo importante de este contrato es que nos dice que los periodos de inactividad solo podrán producirse como plazos de espera de recolocación entre sus contrataciones. ¿Vale? Pues si yo trabajo en una consultora y estoy vinculado a un cliente, a un proyecto y se acaba, solamente podré estar... Bueno, no sé si sabéis que cuando acaba el proyecto los empleados que están con contrato fijo discontinuo pasan a cobrar la prestación de desempleo hasta que se les hace un nuevo llamamiento. Bien, pues no te finalizan, sino que esperas el nuevo llamamiento y lo importante de esto es que deja claro o deja marcado que los convenios sectoriales podrán determinar un plazo máximo de inactividad entre sus contratas. O sea, me van a decir o voy a saber cuál es el periodo máximo en el que yo voy a estar desempleada esperando mi llamamiento y indica que en caso de defecto o en caso de que no se indique en el convenio como máximo podrá ser de tres meses. Creo que claramente lo que se trata de hacer o lo que se trata de cubrir con este tipo de contratos es dar estabilidad a los empleados y evitar esa incertidumbre. ¿Vale? Además, se crea una bolsa sectorial de empleo en el que se permite a los empleados que se sigan formando en ese tiempo en el que están inactivos y bueno, me viene a la cabeza principalmente la Fundación Laboral de la Construcción. Creo que es una de las fundaciones que más cursos de formación dan para los empleados con este tipo de contratos y sí que es verdad que a mí me queda la curiosidad de si nuestro servicio de empleo público estatal y la Fundación Laboral de la Construcción serán capaces de atender la demanda formativa que la utilización de este tipo de contratos pueda demandar. Al final también tenemos que ser capaces de dar soporte o de formar a todas esas personas que se encuentren en la situación de pedirlo. En cualquier caso supongo que también será cuestión de tiempo y que seguro que sí que logran atender todas las peticiones. Deja también el matiz de la celebración a tiempo parcial que anteriormente no se indicaba nada al respecto nos indica la obligatoriedad de elaborar un censo anual al igual que en la temporalidad vamos a tener que informar a nuestros comités de empresa a nuestros sindicatos de la celebración tanto de los contratos temporales como de los contratos del personal en contratos fisco discontinuos. Sí que se se quiere ir a establecer un periodo mínimo de llamamiento anual y también da la opción a los convenios de establecer una cuantía una compensación en el momento del fin de llamamiento. Creo que es una de las cosas positivas también que tiene esta reforma en el momento en el que acaba o estás esperando la recolocación pues bueno yo creo que que el empleado reciba un plus o una cuantía o una bolsa no lo quiero llamar indemnización porque no es indemnización pero creo que eso sí que os va a visualizar por dónde va esto bueno pues yo creo que yo creo que todo esto es beneficioso para los empleados otro de los puntos que destaca que destaca esta reforma es la inclusión de la antigüedad entendiendo la antigüedad como fecha de alta en este tipo de contrato y no como el tiempo efectivo de los servicios prestados ¿vale? veréis que que ahora después esto tiene tiene un impacto a la hora de calcular de calcular las indemnizaciones sobre todo por la creación del contrato fijo por obra ¿vale? me encantaría preguntaros si tenéis dudas hasta aquí imagino que estaréis haciendo las preguntas en el chat o lo estaréis apuntando para después por favor sentiros por la total libertad de preguntarme para mí se me hace bastante raro no tener un feedback de no sé de si os estoy aburriendo de si os está pareciendo interesante y bueno pues espero las preguntas después ¿vale? este es el contrato que os comentaba el contrato fijo indefinido adscrito a obra y bueno este contrato claramente nace de la suspensión o de la eliminación del contrato temporal por obra y servicio derogar el contrato no significaba que la situación en las empresas había cambiado o que las empresas iban a dejar a trabajar a dejar de trabajar por obras ¿vale? dice que este contrato tendrá la consideración de contrato indefinido adscritos a obra aquellos que tengan por objeto tareas o servicios cuya finalidad y resultado estén vinculados a obra de construcción claramente perdón este contrato es para aquellas empresas que se mueven en el convenio estatal de la construcción ¿qué es lo importante o relevante para este tipo de contratos? y es este párrafo de aquí la extinción del contrato indefinido adscrito a obra será por motivos inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción ¿qué quiere decir esto? que por finalizar la obra las empresas no van a poder finalizar la relación contractual con el empleado sino que van a tener que proponer al empleado una recolocación ¿vale? ¿qué puede suceder a la hora de realizar esta propuesta de recolocación? además no solo ofrece la recolocación sino también facilitar esa formación necesaria para el nuevo puesto de trabajo en el que se quiera recolocar o en el que se necesite recolocar a los empleados bien ¿qué puede suceder? que la persona trabajadora rechace la recolocación tendrá un plazo de siete días para comunicar a la compañía si acepta o rechaza el nuevo el nuevo puesto o la nueva o la nueva obra en caso de no pronunciarse se entiende que se rechaza comoción B o segundo escenario puede ser que una vez que hayamos formado a la persona no tenga la cualificación necesaria o haya más personas cualificadas que puestos de trabajo o obras yo tenga dentro de la misma provincia por lo tanto también con el comité de empresa se tendrán que pactar esos bueno pues esos requisitos en cuanto a la hora de decidir quién qué personas serán recolocadas y quiénes no o directamente que no haya posibilidad de recolocar dentro de dentro de la misma dentro de la misma provincia ¿vale? ¿qué sucederá en este caso? bien se extinguirá la relación de la relación contractual y aquí es donde os transmito la importancia que veíamos anteriormente de reconocer la antigüedad en base a la fecha de alta y no al periodo temporal se indemnizará se finalizará la relación contractual se finalizará el contrato indemnizando con un 7% de todos los conceptos salariales o del salario bruto anual percibido por el trabajador en el periodo efectivo o en el periodo de contratos efectivos con independencia del número de personas trabajadoras afectadas claramente esto deja o sea desaparece la posibilidad de un despido colectivo que el artículo 51 del estatuto de los estatutos de los trabajadores y nos vamos no a los 20 días por año trabajados sino a ese 7% de indemnización está por aclarar en cuanto al salario si se pasará a anualizar o normalizar es decir a equiparar si la persona hubiera trabajado periodos de años completos o si efectivamente se va a calcular única y exclusivamente con los periodos efectivos trabajados el siguiente contrato que también tiene una gran modificación o bueno o ha pasado a simplificarse aunque al fin y al cabo yo creo que se sigue viendo un poco el reflejo de lo que teníamos antes es el contrato para la formación y el contrato formativo el contrato para la formación y el aprendizaje si bien ahora se queda un único contrato formativo con un doble objeto la formación en alternancia que con el trabajo retribuido por cuenta ajena esto lo que trata es de compatibilizar la formación con el propio trabajo que podemos entender que era nuestro contrato de formación y aprendizaje antiguo o el desempeño de una actividad laboral destinada a adquirir una práctica profesional adecuada al correspondiente nivel de estudios es decir yo he acabado mi carrera o yo he acabado de formarme voy a entrar a un puesto de trabajo del nivel de mi formación pero necesito un tiempo de capacitación hasta llegar a tener los conocimientos o aptitudes que el puesto de trabajo necesita igualmente si nos vamos al SEPE podemos ver cómo han hecho esta diferenciación nos dice el contrato de formación en alternancia lo que pretende es compatibilizar el trabajo remunerado con los estudios adecuando los estudios al trabajo por lo tanto va a tener que haber una formación dual una formación práctica y una formación teórica vamos a tener que seguir manteniendo los tutores que dan apoyo o que forman a este tipo de estos empleados y además bueno pues tienen que seguir recibiendo esa formación teórica nos dice aquí además que el tiempo de trabajo efectivo no podrá ser superior al 65% durante el primer año tiene lógica que se dedique un 45% del tiempo a formarse tiene todo el sentido y al 85% durante durante el segundo año de la jornada máxima legal del convenio de la empresa la retribución es reducida porcentualmente el 60% el primer año y el 75% el segundo año respecto a la de convenio y no pudiendo ser inferior al salario mínimo interprofesional que aprovecho para decir que aunque estaba como pincelada la reforma laboral ya sabéis que hace poco se aprobó 14.000 euros anuales con carácter retroactivo a 1 de enero la duración de este contrato también está limitada entre 3 meses y 2 años continuados o no y no existe límite de contratación en la edad a las personas a contratar otro de los cambios importantes o quizás que yo creo que todos los empleados que estaban bajo el paraguas de formación y de prácticas es que ahora sí dentro de la cotización por contingencias comunes ya no sólo se cotiza pues para para jubilación o por si tenías algún tipo de enfermedad que imaginaros pues normalmente estos contratos estaban enfocados para personas entre 20 y 30 años y hablarle de que sí estás cotizando pero para cuando te jubiles pues quedaba un poco ahí como bueno sí dónde estaré cuando cuando me quiera jubilar y no se estaba cotizando para el desempleo por lo tanto podías estar dos años con un tipo de contrato en formación y no ibas a recibir desempleo ahora ya sí ahora ya sí se incluye Fogasa desempleo y formación profesional el siguiente subcontrato o el siguiente objeto de los contratos formativos es adquirir una práctica profesional creo que aquí no no surgen dudas en cuanto bueno una vez que la persona ha acabado la carrera o está formada disponemos de tres años o cinco en el caso de las personas con discapacidad para poder celebrar este este tipo de de contrato la retribución se determinará en el en el convenio y vendrá determinada por el grupo profesional en el que vaya a desempeñar el puesto de trabajo y siempre y cuando no siendo inferior al salario mínimo interprofesional dice que desde que sostiene el título habilitante se mantiene es lo que habíamos dicho no no podemos contratar a cualquier persona bajo este este contrato formativo vinculándolo a su a su carrera que cursó hace 20 años sino que como máximo podrán haber pasado tres o cinco años en caso de personal con discapacidad es exactamente igual que el objeto anterior cotiza para desempleo para fogasa para formación profesional y sí que nos deja ver la reforma un anuncio del estatuto de becario que dice que se adoptará en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la de la norma y no sé si estaréis al tanto de que bueno sabéis que las becas que son remuneradas por currículum o para por experiencia pero el matiz de remuneradas conlleva la cotización sí que la empresa y el empleado o el becario cotizan cotizan por ello hubo un intento de que también las empresas cotizaran por aquellas prácticas o aquellas becas en las que el empleado no era remunerado eso se quedó se quedó parado bueno no lo sé puede ser que sea el momento en el que aclaren esa situación y finalmente se cotice por todos los becarios remunerados o no o se mantenga se mantenga la situación actual tendremos tendremos que esperar vale en el apartado de voy a ver cómo vamos de tiempo vale yo creo que más o menos vamos bien no sé si he ido demasiado rápido con esto de estar aquí sola metida en una sala en caso de Cristina vale gracias Paolo en el caso de que tengamos una inspección o como medidas preventivas y dejando dejándolo muy definido en la reforma laboral para que no haya duda de interpretaciones todos los contratos que no cumplan o que no tengan la justificación de temporalidad automáticamente se transformarán a indefinido sin que exista prueba en contra no podremos defendernos si no lo hemos hecho bien esta será la penalización transformación a indefinido y nos deja claro por falta de forma escrita y el siguiente punto me llama mucho la atención y me muero de curiosidad por ver si un inspector de trabajo verdaderamente va a actuar así porque dice que se transformará indefinido por falta de alta en la seguridad social si no hubiera transcurrido un periodo superior al periodo de prueba vale o sea la gente que trabaja en estos áreas nos pueden decir que a lo que más miedo tenemos es a que se nos pueda pasar o que cometamos algún error a la hora de dar de alta a alguien en la seguridad social pues eso está muy penalizado con toda la razón ya que si le sucede algo al empleado no hay una persona responsable el compañero de prevención de riesgos laborales vamos lo lleva ahí porque además sabéis que tienen responsabilidad penal me queda la duda de si verdaderamente la única sanción sería transformar a la persona a indefinido sinceramente yo creo que no yo creo que no debemos de perder esa importancia o ese miedo que tenemos los profesionales de administración de personal o de las nóminas a dar de alta a los empleados pues yo creo que sigue siendo igual de grave y que el transformar indefinido no te exime del resto de penalizaciones por supuesto si llega la fecha de finalización del contrato y la persona sigue prestando servicio sigue viniendo a la oficina no nos hemos dado cuenta automáticamente la persona será transformada en indefinido y los contratos celebrados en fraude de ley fraude de ley quiere decir que el objeto de contrato no esté bien redactado que no hayamos dejado claro que necesito un contrato eventual debido a que se me ha caído la red y bueno tengo el servidor roto dando todo tipo de detalles de qué es exactamente lo que ha pasado o por supuesto indicando nombres apellidos completos DNI incluso número de la seguridad social del trabajador al que vayamos a sustituir por supuesto no tenemos que olvidarnos de los encadenamientos de encadenamientos de contrato la consecuencia es la misma adquirirá la condición de fijos las personas abajadoras que y esto sí que es importante y ahora os explico el matiz hayan estado contratadas por circunstancias de la producción es decir se sigue dejando fuera los contratos de sustitución los contratos de interinidad no computan para el encadenamiento de contratos por circunstancias de la producción más de 18 meses en un periodo de 24 para el mismo o diferente puesto y aquí sí que anteriormente podíamos tener a fulanito a periquito a nuestro a nuestro empleado un tiempo en un puesto de trabajo y otro tiempo en otro puesto de trabajo superando esos seis meses que nos decía el estatuto o ese año ahora directamente no ahora va personificado si este empleado está más de 18 meses en un periodo de 24 el empleado será indefinido y además dice en la misma empresa o grupos de empresas directamente o a través de empresas de trabajo temporal que también antes utilizábamos podíamos utilizar las empresas de trabajo temporal hasta ver si verdaderamente ese contrato o ese puesto de trabajo se convertía en algo estructural y necesario de forma de forma indefinida y esto también es importante ocupen un puesto de trabajo que haya estado ocupado mediante contrato por circunstancias de la producción más de 18 meses en un periodo de 24 y lo mismo a través directamente o a través de empresas de trabajo temporal ¿qué quiere decir? pues imaginaros no lo sé con todo esto ahora de la tecnología que me surge la necesidad de crear un puesto de trabajo dentro de mi de mi compañía que es me lo invento ¿vale? director de proyectos tecnológicos y como no sé cómo vamos a ir con estos proyectos digo bueno de momento lo voy a cubrir con contratos con contratos temporales y lo vamos viendo bien pues si para ese puesto de trabajo las personas que lo desempeñen lo hacen mediante contratos de duración determinada más de 18 meses consecutivos aunque la siguiente persona que vaya a ocupar ese trabajo nunca haya estado con nosotros ni en un grupo de empresas ni en ETT tendría que ser un contrato indefinido ¿vale? al final quedaros con la primera slide se presume que toda contratación es indefinida y de que de no serlo lo tenemos que demostrar tenemos que demostrar esa temporalidad además no sé si recordáis que ya nos venían penalizando primero los contratos de menos de tres días de duración tenían un recargo en cuanto a la cotización de las contingencias comunes después pasaron a ser los de siete días bien pues ahora son los de menos de menos de treinta días a toda costa lo que el legislador trata es de evitar que se utilicen los contratos de duración determinada se habla de triplicar la cotización bueno para que nadie se asuste porque es verdad que la primera vez que yo lo leí pensé en mis presupuestos o los presupuestos de la compañía y tuve que coger aire es en torno a unos veintiséis euros pero sí que es verdad que veintiséis euros dependiendo del volumen pues claramente además de la cotización ordinaria no podemos no podemos vivir o no podemos alimentarnos de este tipo de contratos y además antes cuando la inspección llamaba a nuestra puerta por decirlo así nos ponía una sanción global nos tiraba de las orejas y nos decía nunca más espero que hagas esto ahora nos van a sancionar por cada persona afectada en esta situación y las acciones han pasado de en torno a los seis mil siete mil euros a diez mil por persona por lo tanto yo sí que creo que a la hora de realizar una contratación una contratación temporal es importante que los profesionales que trabajamos en estas áreas indaguemos en verdaderamente la necesidad que tienen que tienen pues en mi caso que tienen los hospitales de realizar esta contratación ya que pues posiblemente en el ochenta por ciento de los casos se traten de contrataciones de contrataciones indefinidas vale Cristina dime una cosita aquí rápida que nos hacen una pregunta dice el salario mínimo de los contratos de práctica son catorce mil euros anuales a partir de efectivamente siempre que sea un contrato a jornada completa efectivamente si no irá en proporción de la parcialidad vale y dice que la otra los contratos eventuales permitirán la concatenación de contratos de seis meses o doce meses mejorados por convenio y los contratos eventuales de noventa días para situaciones previsibles tendremos nueve o quince meses de contratos eventuales para las situaciones previsibles lo que está calendarizado y vamos a pensar todos en una tienda en un Zara saben perfectamente cuáles son esos periodos de rebajas están calendarizados no pueden durar más de 90 días y no consecutivos ok pues nada muy bien muchas gracias nos quedan nos quedan tres tres pinceladitas y ya con esto con esto acabo y damos paso si tenéis si tenéis más preguntas sí que es importante también para las contratas y subcontratas la aclaración del convenio de aplicación y justo esto lo hablaba ayer cuando veían que íbamos a dar esta charla me preguntaba un amigo y no voy a decir la empresa en la que trabaja solo diré que trabaja en el aeropuerto y a mí esto como me afecta porque claro yo estoy en una subcontrata pero yo ¿dónde trabajo? y yo le decía bueno anteriormente había dos opciones o la jurisprudencia podía interpretar de dos formas distintas bien la aplicación del convenio colectivo de la empresa principal ¿vale? o de la actividad preponderante de la empresa principal o el convenio de la actividad de la empresa cliente en este caso ya no queda dudas o sea va a ser el de la el de la empresa cliente el de la el de la función o el puesto de trabajo que desarrolle que desarrolle el empleado y esto sí que esto sí que es un cambio sí que es un cambio también importante otro de los puntos y esto sí que que deroga de la reforma de 2012 es la ultraactividad no sé si recordáis que en la reforma anterior nos marcaban que si el convenio no se no se renovaba o no se alcanzaba un acuerdo en el plazo de un año se entendía que el convenio había había caducado que si bien es cierto que luego la práctica no nos guiábamos por el convenio sino que nos íbamos por lo acordado en el contrato laboral y el contrato laboral al hacer referencia al convenio volvíamos para atrás y volvíamos a acordar las condiciones que recogía este convenio colectivo bien yo creo que ha sido este el motivo por el que ha llevado a a a volver a a permitir la ultraactividad transcurrido un año desde la denuncia del convenio si no se si no se ha alcanzado un acuerdo se mantendrá la vigencia y esto nos puede hacer pensar esto significa que patronal y sindicatos no van a llevar acuerdos a propósito para no renovar los contratos o sea para mantener los contratos actuales y no meter mejoras o no realizar actualizaciones queremos pensar que no queremos pensar que para eso está la la mediación y que y que no debe de ser necesario llegar más allá de una mediación para alcanzar este tipo de este tipo de acuerdos pero tendremos que ir viendo cómo cómo van a aconteciendo o qué cambios o cómo afecta esto a la hora de las negociaciones de los de los convenios colectivos otro cambio importante es que prima el convenio sectorial frente al convenio propio propio de empresa y sobre todo en materia salarial ¿qué quiere decir esto? pues muy sencillo las tablas de los convenios salariales propios de las empresas seguro que conocéis varias empresas que tengan convenios propios pues se me viene a la cabeza el corte inglés pues el corte inglés tendrá que revisar sus tablas salariales ver si están por encima o al mismo nivel que las tablas del convenio sectorial y de no estarlo de estar por debajo dispondrán de un año para adaptar los salarios al convenio estatal ¿vale? o sea pensar que esto esto sí que tiene esto sí que tiene un impacto ya os digo aquí sí que pienso en la parte de los presupuestos pues prácticamente tenemos el año 2022 para adaptar los salarios al convenio sectorial y bueno aunque dependiendo del sector y tengo que decir que afortunadamente en el sector sanitario en el que yo me encuentro no hemos tenido que llevar a cabo ninguna de estas tipos de medidas ningún ERTE afortunadamente sí que es verdad que la reforma laboral ha tratado de ha tratado de bueno de agilizar y yo creo también de aclarar la situación la situación vivida vivida en la pandemia trata también de clarificar que prime la reducción de jornada antes que las suspensiones de que las suspensiones de contrato y bueno dice que en caso del cumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo que es esto las empresas que se habían cogido a un ERTE top o por causas económicas técnicas organizativas o de producción o un ERTE por fuerza mayor se tenían que comprometer después a mantener el empleo esto ha maniatado mucho a las empresas ya que nadie pensaba o yo creo que todos el día que decretaron en el estado de alarma y nos encerraron en casa pensábamos que íbamos a estar dos semanas iba a ser tipo anecdótico y esto pues ya está hasta aquí se lo contaremos a nuestros nietos y hemos visto como luego después esto se ha prolongado en el tiempo y la normativa había dejado a las a las empresas un poco me atrevo a decir vendidas o sea las ventas habían bajado los ingresos habían bajado pero nos estaban obligando a mantener los costes fijos y eso en el tiempo no es sostenible entonces sí que es verdad que ahora tratan si despedías o no mantenías el empleo tenías que devolver todas las exoneraciones a la seguridad social de todos los empleados que hubieran que se hubieran acogido al ERTE o sea esto claramente era un golpe o sea las empresas estaban conteniendo por no tener que devolver el ahorro lo que se habían ahorrado las cotizaciones de la seguridad social bien ahora también lo personifica y únicamente se tendría que devolver las exoneraciones de la persona trabajadora despedida vale y bueno lo que os comentaba al principio la negociación de una prórroga en un caso de un ERTE no nos tendremos que ir a esos calendarios infinitos que manejábamos con con el ministerio de trabajo sino que que se entiende que debe de estar resuelto en cinco en cinco días vale yo por mi parte hasta aquí espero que espero que que os haya que os haya aportado muchísimo y no sé Paolo si si vemos las preguntas si si ha habido mucho si alguien quiere intervenir tenemos algunas preguntas aquí dice aquí tenemos una ¿qué impacto tiene esta nueva reforma para la contratación de personal extranjero? vosotros que en el sector salud por ejemplo tenéis situaciones específicas de escasez de talento y que una de las opciones es acudir a personal técnico formado fuera de España pues claramente claramente ninguno o sea no 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 hay diferenciación esto se aplica por igual a los nacionales que que al personal al personal extranjero no puede ser de otra forma o sea sería 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 discriminatorio y y sí que es verdad que que bueno a la hora de realizar contratación de personal extranjero nos tenemos que ir a las normas de extranjería ok tenemos una pregunta de Edwin que dice en temas de tercerización que retos tienen las leyes o para quienes propongan leyes para darle un mayor beneficio al trabajador en temas perdón de tercerización es decir desde el punto de vista de la legislación la tercerización que retos está enfrentando en este momento aquí en España con esta reforma pues es que Paolo no te entiendo te refieres a sus contratas contratistas no dice en temas de tercerización que retos tienen las leyes o para la proponga voy a voy a leerlo a leerlo me voy a poner yo los cascos también tranquila es que me vais a perdonar pero es que no sé qué quiere decir con tercerización tercerización creo que me refiero a a personal que efectivamente su nómina está en una empresa y trabaja para otra trabaja en las instalaciones vale principalmente el amparo del contrato fijo discontinuo o sea vas a ser un trabajador fijo de una empresa aunque pertenezcas a proyectos y esto sí que es verdad que yo creo que da mucha a ver si es la contratación de servicio que se contrata perfecto sí sí es lo que estaba interpretando pero no estaba segura pues efectivamente eso o sea antes te contrataban vale en una genial empresa de estas de las cuatro torres pero te daban un contrato de obra y servicio vinculándote a un proyecto a un servicio en el momento en el que se acababa te finalizaban el contrato vale ahora no ahora las empresas tenemos que utilizar los contratos fijos discontinuos y tenemos que recolocar a nuestros empleados una vez finalice el proyecto para el que estaba destinado o sea hay una obligación de recolocar a los empleados y además decía con un tiempo máximo de tres meses vale o sea yo creo que tres meses con la opción de que te formes o te renueves para cambiar de proyecto creo que es un periodo en el que bueno no te da tiempo a tener la incertidumbre incluso en algunos casos se puede hasta agradecer igualmente bueno lo idóneo sería no dejar de trabajar más allá de las vacaciones no sé si con esto he resuelto tu duda esperemos que sí tú sabes que nuestro profesor Carlos Medina nos pregunta te pregunta este si la aplicación de empresa cliente a los trabajadores de sus contratas aplica también si no es la actividad principal de la empresa cliente por ejemplo jardinería seguridad en un principio sí sí o sea ya vamos a la función o a la actividad que esté realizando que esté realizando el empleado puedes tener una sociedad es decir que externalizar sencillamente todo va por el mismo tubo ok o sea pongo un ejemplo práctico vale las empresas de telemarketing de contact center vienen acogiéndose al convenio de contact center vale pero dentro del contact center hay una parte en la que a ti te llaman y te dicen hola buenas tardes quieres contratar un seguro vale pues ahí ya no se podrían acoger a un convenio de contact center sino que tendrían que acogerse a un convenio de intermediación de seguros vale y te aseguro que las tablas salariales difieren mucho entonces esto esto puede traer por eso también habrá que esperar a ver cómo actúa la inspección y qué jurisprudencia se va creando al respecto Cristina en mi profunda ignorancia sobre este tema yo he llegado a la conclusión de que la reforma laboral tiene como propósito fundamental reducir al mínimo la contratación temporal es decir poner todas las dificultades posibles imaginables e inimaginables o no utilicemos el término dificultad pongamos requisitos sin embargo la realidad del mercado es que existen un conjunto de empresas hablo por ejemplo de startups este u otros sectores donde directamente se trabaja por proyectos no se trabaja entre comillas a lo largo de los años este por sécula seculorum este que es un poco la idea del contrato indefinido y yo soy tú sabes que yo soy un firme defensor del talento y siempre criticado como en muchas veces en muchas ocasiones este tenemos que enfrentarnos al por un lado este apoyar al talento y por el otro la globalización dice tenemos que buscar cómo gestionar los costes y estas han sido las maneras entonces esta es mi impresión que que va a haber que hacer una siguiente reforma porque hay un cambio de la realidad empresarial este que ya el estatuto de los trabajadores no sirve para amparar bajo el paraguas a todos los tipos de empresas que mueven en la economía de un país y me puedo poner en un caso español como me puedo poner en el caso de un país en latinoamérica o un país en asia totalmente de acuerdo contigo paolo de hecho la primera pregunta que o perdón la primera noticia que yo leí cuando cuando salió pues bueno el primer borrador de la reforma decía el titular era el empresario se va a pensar mucho a la hora de contratar y creo creo desgraciadamente que que es verdad y que y que sí que efectivamente todavía no el mundo está cambiando demasiado rápido y las leyes no nos acompañan vamos siempre por detrás sí que ojalá consigamos que sean más ágiles y las tecnologías nos ayuden a ser más ágiles pero totalmente de acuerdo contigo paolo después hay otra cosa que que tenemos que valorar y lo digo para nuestros alumnos del este latinoamericano en Europa cuando un país hace un cambio legislativo ese cambio legislativo tiene que cumplir una serie de requisitos que se llaman armonización a la legislación europea es decir tiene que cubrir o tiene que estar bajo la premisa de lo que se plantea como en el en términos de la unión y como evidentemente ahora entrarán a la interpretación tanto el tribunal supremo el tribunal constitucional a nivel nacional y luego el tribunal europeo de justicia este esta reforma hasta que se asiente como tal le va a tocar unos cuantos años de de recorrido ¿no? efectivamente estaremos ansiosos por ver la interpretación del tribunal supremo y el europeo si bueno yo creo que a la sala a la sala de lo laboral en el del tribunal supremo le van a venir cualquier cantidad de consulta este porque además tú has hecho algo y creo que esto pasa en muchos otros países cuando se hacen estas reformas y es que la reforma se planta y después ahora cómo opera ¿no? cómo es el día a día entonces este y yo por eso me encanta el esfuerzo que tú has hecho para hacerlo Jesús dice hace un comentario interesante dice Cristina buenos días el máster lo estoy haciendo desde Perú y las normas de empleo son diferentes aunque lógicamente tallas similitudes dice ¿debe adaptar el estudio a la realidad en mi país? voy a aprovechar y te voy a responder yo Jesús este y Cristina después lo complementa en términos laborales siempre tenemos que trabajar con la legislación donde estamos el derecho comparado que es el temario que implicaría esto es de una riqueza extraordinaria y aquí Grupo Vitas bueno tiene amplio recorrido y amplia experiencia fuera de la frontera España dependerá de las condiciones dependerá de cómo la empresa esté creada en un lugar o en el otro y dependerá de cómo la dirección plantea la armonización de los modelos pero tú tienes que en principio que regirte por la legislación del lugar donde te encuentres seas una empresa española o seas una empresa peruana la legislación si la empresa está en Perú y ha sido creada allí sin ninguna duda y afortunadamente existen profesionales muy competentes que manejan todo esto y Edwin dice la pandemia cambió mucho las condiciones de contratación en Ecuador por ejemplo se estableció una ley denominada humanitaria que la humanitaria no tuvo nada en la cual hasta bajaron los salarios y se facilitaron los despidos según tu experiencia Cristina cómo avizoras las condiciones de contratación en la pospandemia gracias por tu concepto Bueno yo he dicho al principio que no iba a hablar de política me voy a mantener no voy a hablar de política pero sí que creo que tenemos que o sea tenemos que apoyar a las empresas al final si la empresa se va a pique nos vamos todos entonces yo creo que al igual que por supuesto tenemos que tener un trabajo digno y luchar por un trabajo digno y que por decirlo así los empresarios respeten las normas también se lo tenemos que poner fácil a los empresarios para que siga habiendo gente que se atreva a crear una empresa que se atreva a contratar y a cuanta más gente mejor y lo más flexible o sea claramente la pandemia nos ha cambiado nos ha cambiado la forma de trabajar nos ha cambiado la forma de relacionarnos por supuesto ha cambiado las cuentas anuales y los planes que tenían las empresas a mí sí me gustaría oír una noticia que vaya destinada a ayudar a todo tipo de empresas y sobre todo a los autónomos los autónomos mueven muchos empleos y y con detrás su patrimonio entonces sí que me gustaría me gustaría tener una noticia y que y que también venir a contaros cómo afecta esto a los autónomos pero bueno creo que creo que fíjate para eso falta más tiempo Jorge pregunta es posible que una empresa le pague a un becario o practicante menos de un salario mínimo trabajando 40 horas a la semana actualmente actualmente el salario que se le pone a una beca o una pasantía creo que creo que lo llamáis lo marca el acuerdo con la con la escuela de negocios o el convenio el convenio se llama ahí ahora mismo no me viene bueno pues es un estatuto un convenio que regula esa práctica y es el acuerdo que tenga la empresa con la con la escuela de negocios o donde se esté donde se esté formando la la persona claro hay que hay que aclarar que este el becario entre comillas al no ser no ser trabajador no tener el estatus de trabajador lo que el legislador pensó fue que la oportunidad de vivir la experiencia compensa el nivel o no de la retribución por eso es que no existe obligación de retribuir es una gracia que hace la mente que tienen las empresas pero ya sabemos que hay un estatuto del becario en camino porque efectivamente Juliana dice que tantos cambios hay para los contratos de práctica y el proceso de hacer ese cambio de estudiante a trabajador pues sinceramente Juliana yo creo que lo único que puedes hacer como empleada o como becaria es hacerlo bien porque si el puesto está cubierto con una beca y es un puesto estructural yo estoy segura de que las empresas no mantienen a los becarios piensa que una rotación en un puesto de trabajo no es bueno o sea no a la empresa tampoco le interesa por lo tanto lo único que hay que hacer es desempeñar bien el puesto de trabajo y de ahí que te hagan un contrato laboral ok exactamente yo tengo una penúltima pregunta yo nunca hago la última y es ¿cómo estamos en las organizaciones apostando por mantener la relación entre presupuesto talento y seniority o antigüedad es decir porque la ley dice a trabajo igual salario igual pero en una organización hay gente que tiene un año hay gente que tiene diez hay gente que tiene treinta y hay gente muy talentosa este o con vamos a llamarlo en la norma entonces ¿qué retos para ustedes representa todo esto en la gestión y en ese plan estratégico que ustedes tienen en recursos pues te tengo que decir Paolo que de las empresas en las que yo he estado para mi Vitas es la empresa más diversa y lo publicitamos poco porque nosotros tenemos personas que o sea empleados prácticamente que acaban de finalizar la carrera o becarios de 20 años y tenemos gente de 70 años que no se quiere jubilar piensa que la medicina todavía hay una generación que lo hacen verdaderamente por vocación y es verdad que bueno pues la verdad es que eso da muchísima riqueza lo veía ayer esta empresa tiene una antigüedad de 40 tienen una edad media de 40 años pero sin embargo en la oficina en la que yo estoy estoy segura de que es de 50 y nos hablaban de edadismo que seguro que ya os empieza a sonar la discriminación por edad o sea sí que es verdad que también está cambiando la forma de liderazgo y no se está premiando tanto el conocimiento como la actitud o por decirlo así la valentía a la hora de enfrentarse a los retos pero yo creo que la edad no es discutible con esto o sea yo creo que eso se lleva en la sangre y que puedes tener 20 años totalmente de acuerdo te lo dice un casi 60 así que directamente lo que hay es que mantenerse sano y demás o sea yo no paro de ver contrataciones de gente mayor de 60 años que además yo personalmente les digo pero si ya te vas a jubilar y me dicen no, no, no entonces bueno es que hemos llegado creo que ya estamos llegando al punto en que están las cuatro generaciones conviviendo en las empresas efectivamente es decir las de las de los 50 las de los 60 las de los 70 80 y están empezando a entrar los de 90 Juliana decía en la referencia era un cambio en cuanto a la ley si había una ley que había cambiado con respecto a los contratos de práctica es decir si había en lo que estaba establecido de cómo pasabas de ser estudiante contrato de formación a contrato regular no, no, no sigue estando sigue estando igual vale bueno chicos por ahí alguien dice que pueden hacer para hacer contacto contigo por dónde cómo te pueden preguntar además de que nos envíen a nosotros las preguntas y te las tranquilamos a ti os voy a poner mi correo electrónico en la presentación y me podéis contactar por correo electrónico pues nada Cristina en primer lugar darte las gracias por tu tiempo y tu sapiencia yo creo que nos ha ilustrado bastante bien este tema voy hablando con nuestro director de 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 recursos humanos me preguntó y si a Cristina le hiciera le hiciera vamos a hacer una pregunta dice ¿qué es de la casa? las tres primeras siempre nos la va a responder ya la cuarta tendríamos que hablar pero este es eso entonces yo en primer lugar gracias por esto gracias a quienes habéis asistido este a esta a esta sesión porque sabíamos y cuando lo hicimos que no solamente interesaba a nuestros alumnos que están en físicamente en España sino también podían interesar a nuestros alumnos de fuera porque la realidad laboral es una realidad que cada vez tiene deja de ser más deja de ser nacional para ser global y sobre todo porque es un reto en todo sentido no solamente para las áreas de recursos humanos sino también para el resto de la organización no este 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 cambio no va a afectar solamente al área de Cristina sino que va a afectar de arriba abajo desde la dirección general y el consejo de administración hasta la el último el último prestador de servicios mil mil gracias así es mil gracias a vosotros Paolo pues nada estamos pendientes y chicos ya sabéis buenas personas primero ser buenas personas segundo cuidarse mucho la salud es lo más importante y no esperar a que tengamos la última vacuna y el último remedio a los virus se lo combaten este cuidándonos y sobre todo gracias Miriam por el apoyo que nos das desde marketing y nos vemos en la próxima sesión sé bueno hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego chau chau